hello hello my friends este vídeo va a ser un poquito salido el protocolo o de lo que están acostumbrados a ver en mi canal para la persona que está viendo este vídeo por primera vez que es el primer vídeo que ven en mi canal los invito a que primero vean otro tipo de vídeos pero si quieren quedarse pues bienvenidos sean para las personas que ya son suscriptores que están constantemente conectados a este canal pues también los invito a que se queden a este vídeo va a ser un vídeo cortico pero pues interesante para la comunidad listo antes de arrancar pues agradecer agradecer a cada uno de ustedes cada uno de los me gusta que dan a cada uno de los comentarios que hacen a cada uno de los like que dan cada vez que comparten de verdad muchas gracias porque eso ha servido para que este canal y esta comunidad haya crecido en este año este vídeo precisamente lo hago por eso porque ya cumplimos un año aquí en youtube arrancó en octubre del 2018 ya estamos en octubre del 2019 y una de las metas que me planteé en realizar era realizar tres vídeos por semana algo un poquito tedioso en ciertas en ciertos momentos cansón agotador y a veces no me da el tiempo las energías por realizarlo pero sin embargo fue un propósito que me puse y también por el respaldo que ustedes daban con sus like por sus comentarios con su voz de energía entonces eso me motivaba a mí para seguir con este proyecto este vídeo es precisamente para decirles de que ya cumplimos un año tenía pensado que para estas alturas este canal iba a tener aproximadamente unos 35 mil 40 mil suscriptores no ha sido así hasta ahora vamos para los 20 pero pues eso no me resta a mí las energías ni el propósito de seguir adelante de verdad quiero dar las gracias a todos ustedes por estar ahí por estar conectados por enviar su voz de aliento de verdad muchas pero muchas muchas gracias no sé cómo pagar todo ese respaldo que me han dado que le han dado el canal que le han dado la comunidad porque de por sí somos un grupo de amigos un grupo de personas que estamos relacionados con un objetivo con un tema en específico que es la música que es el arte de mezclar todo lo que tiene que ver con el mundo del dj nuevamente palabras de agradecimiento no quiere decir que con esto pues vaya a acabar el canal o sea ya terminado el proyecto para nada todo lo contrario antes vamos a seguir adelante vamos a seguir con las capacitaciones hablando de temas importantes y de cositas que todo y debe conocer básico este canal es para personas que tienen un nivel cero en el mundo del dj y quieren aprender personas que pronto por cuestiones económicas se les dificulta pagar una escuela o por cuestiones geográficas no en todos los pueblos no en todas las ciudades hay una escuela para djs entonces hay personas que quieren ser djs de nada se les gusta la música les gusta esto y esta es una ventana que yo vi y qué pues quise aprovechar ya que aquí en internet y en youtube muchas veces encontramos me perdonan por pensar esto pero bueno muchos canales basuras que no aportan nada y yo siempre he querido con este canal aportarles algo a ustedes un poco de educación siempre me ha llamado mucho la atención esta parte de la educación de enseñar y pues me siento bien realizando esto no quiero de verdad entrar en polémicas con otros canales ni nada por el estilo simplemente que vi una ventana y quise aprovecharla yo había arrancado un proyecto en el año 2011 sí 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 cuando mi nombre artístico era dj mao realice también unos vídeos en ese entonces pues digamos que fue un año como también de prueba en el cual pues me dejé influenciar mucho por la parte de las redes sociales empecé a mostrar mis mezclas a enseñar también un poco a las personas que querían aprender que me decían como hizo esto como hizo lo otro pues yo les iba enseñando pero no fue digamos que un aprendizaje estructurado como lo estamos haciendo hoy en día sin embargo pues siempre los hater o los troll lograron como afectar un poquito el canal o me lograron afectar a mí y pues decidí suspender ese proceso ya después de mucho tiempo como siete años a petición a petición de muchas personas pues arranqué nuevamente ya lo hice de una forma más estructurada de una forma más lógica como lo dije anteriormente me puse metas concretas tres vídeos por semana lo realicé durante este año porque hay mucha gente que quiere aprender las cosas ya entonces desde cero arrancamos de una forma estructurada dándoles todos los conocimientos básicos que debe tener y de una forma muy fácil hay personas que le han gustado los vídeos hay otras personas que no le han gustado los vídeos pero siempre hemos intentado pues ir mejorando la calidad del material que se está dando en este canal entonces nuevamente los invito a que le den me gusta que se conecte se suscriban la campanita de los de las notificaciones para que no se pierda ningún vídeo y estén muy pendientes pues vamos a ver mi objetivo son llegar a los 100 mil suscriptores espero contar con su apoyo espero que se vuelvan proactivos que sean personas que no se queden solamente con el conocimiento sino que también pues compartan con sus amigos DJ con familiares con todas las personas de sus redes sociales para que esta comunidad llegue a ser cada día más grande y mejor ya que esto lo hago pues por vocación pero también hay un incentivo económico que da youtube a los youtubers y pues entre más grande la comunidad pues esa va a ser mi forma también de mantener este canal de por lo menos ir mejorando un poquito más como lo he hecho este año comprando micrófono cámaras mejorando un poco este canal para dar un mejor material para ustedes entonces no siendo más nuevamente muchas gracias estoy muy contento de verdad desde hace como dos tres meses quería hacer este vídeo ya quería llegar a octubre para poder digamos que llegar a una meta que me había colocado y quería pues compartirla con ustedes esa meta ya sea tres vídeos por semana estar constante con un aprendizaje estructurado ahorita tendré pues que replantear nuevamente que vamos a seguir aprendiendo que vamos a seguir compartiendo aquí en este canal no nos vamos a retirar voy a seguir con los vídeos de pronto ya no van a ser tres vídeos a la semana van a ser dos o de pronto continuamos con tres dependiendo pues del material la información que se encuentre cada semana ya que los cursos que teníamos de dj desde cero virtual dj y cerato dj pues ya están casi que culminados entonces siempre buscar nuevos material y material de calidad pues es un poquito difícil visto también invitar a todas las personas a veces en el canal me piden información pues yo intento contestar todos los comentarios y cuando me hacen una pregunta que ya tengo un vídeo pues yo lo que les digo es ya hice vídeo del tema en el canal entonces por favor búsquenlo algunos dicen que por qué no les escribo por ahí y lo que pues les quiero decir en este momento es que no les contesto por ahí no les hago la explicación completa porque ya existe un vídeo para eso son los vídeos para dejar esa información ese conocimiento aquí en youtube y que cualquiera pueda adquirirla adquirirla tienen que pues buscarla tienen que tienen que chequear el canal ver los vídeos hay mucha gente que dice no pues yo ya sé mezclar ya sé tal cosa y esto es un conocimiento consecutivo donde acumulativo donde lo que estamos hablando hoy en día necesitamos haber visto algunos conocimientos algunos conceptos en el pasado también pues me dicen que hace falta como un poquito más de prácticas que ya es mucha teoría yo hago aquí la teoría explico de pronto mi controladora si es necesario y ustedes pues deben practicar allá con su controladora su computador y ejecutarlo una dos tres cuatro cinco veces hasta que le salga perfecto listo entonces es un poquito digamos que para mí ridículo hacer puras prácticas y no meter teoría la teoría es obligatoria necesaria y tenemos que ver la teoría yo explico hago una pequeña práctica si es necesario y ustedes tienen que practicar en su casa con sus equipos hay temas que pues no se requieren de práctica pero sí que tengan ustedes el conocimiento los datos los conceptos muy claros en su cabeza listo entonces también a todas las personas que hayan visto vídeos y que también contestan colaboran con personas que hacen preguntas para ellos de verdad muchas gracias por estar siempre ahí muy activos eso es una de las cosas que si les pido de corazón en este nuevo año que arrancamos necesito que estemos un poquito más activos que nos ayudemos los unos a los los otros porque recuerden que a las personas buenas les pasan cosas buenas a las personas malas no les pasan cosas buenas y a las personas que son neutrales ni hacen cosas buenas ni hacen cosas malas pues no les va a pasar absolutamente nada entonces seamos proactivos seamos personas que ayudan al prójimo de alguna forma esto que ustedes de pronto hacen acá en el canal contestando ayudando con el canal pues los va a beneficiar y se les va a pagar de alguna forma con un mejor trabajo con una mejor oportunidad con amigos bueno no todo es plata pero las cosas buenas se les retribuyen en su vida de otra forma eso tenga lo por seguro porque es un círculo vicioso cuando hacemos cosas malas eso se nos devuelve cuando hacemos cosas buenas eso se nos devuelve nuevamente mil 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 gracias por estar conectados un abrazo muy grande logramos la meta no es solamente un triunfo mío es un triunfo de todos porque ustedes han estado ahí muy pendientes del canal han estado conectados y los exhorto para que pues sigan adelante sigan conectados y todavía con mucha más energía porque este canal va para arriba recuerden nuestro próximo objetivo son 100 mil suscriptores bueno amigos hasta aquí el video de hoy espero les haya gustado no olviden dar manito arriba suscribirse al canal comentar compartir escuchar mucha música practicar pero sobre todo pasarla muy bien hasta la próxima bye bye no olviden de suscribirse al canal